Creo que cuando sos chica y como todo una cosa así de endioseamiento, tus padres, el tema es llegar a la adolescencia y darte cuenta de que tus viejos no saben un carajo. Siempre nos dijeron que éramos como los locos. Yo encima soy blanca, morocha, fui rebelde cuando era chica, entonces siempre hubo una comparación con Morticia y Merlina desde que somos chicas. Siento que los locos Adam me representan mucho más, aunque creo que lo superamos ampliamente. Siempre me sentí muy identificada con la familia Adam. Siento que la disfuncionalidad o el no corresponder al sistema, lejos de alejarlos del amor, lo hace mucho más verdadero. Nada de ser pulpo o vampiro. ¡Ay, no viniste y no viniste para comer los raviolitos del domingo! No, no, no. Total. Muy pro locos. Yo me junté al equipo de fencing, lo capturé. ¿Por qué me enviaría a un lugar donde solo existía en tu sombra? Hay algo muy adolescente en lo que le pasa a Merlina. O sea, yo me puedo ver cuando empezás a trabajar en el mismo medio que tu vieja, más allá de que te dediques a otra cosa y tu vieja es esta señora, creo que uno naturalmente tiene necesidad de separarse y armar un camino propio. Con el paso del tiempo, nada de quién soy yo podría existir si no hubiera tenido esa historia y esa mamá. Me parece que es la única mujer del medio que dejó de ser hija de, aunque inevitablemente es mi hija, la parí yo, salió de acá. Ella tiene una manera muy positiva de encarar todo. Todo está siempre bien. Y yo soy una persona que soy, no sé si más negativa, pero llego a la positividad por otro lugar. No hay tabúes en nuestra relación. Que tu vieja sea ese lugar donde vos podés ir y a diferencia de tener que ocultarle cosas y no hablarle, qué sé yo, donde yo pude ir siempre y hablar cualquier cosa. No recuerdo este que viene. Cuando era muy chica, estaba muy obsesionada con la muerte. Con la muerte, con la muerte mía, de la gente que quería, de los demás, era todo tipo la muerte, la muerte, la muerte. Una recurrente de ella, mamá, decime que no te vas a morir. No te vas a morir. No, no te preocupes, hasta que un día le digo, decime que no te vas a morir. Bueno, vos no te preocupes que al tercer día no, pero al cuarto día resucito seguro. Y fue muy increíble. Y le, ¿sabes qué? Le creo. A mí me parece que Sofía es inaccesible. Que hay algo siempre como que me corta con tu mirada, o sea, te molesta que empiece a hablar, te molesta que empiece a decir cosas. ¿Es todo el tiempo una mirada? Sí, pero. Le pregunto algo y dice, mamá, o le molesta algo, digo, pero te pregunté algo, no para que te moleste. Ay, mi hija es igual conmigo. Me parece que es como algo de hijos con padres. Una que es muy graciosa, para reírnos un poco. Nos pusimos a pelear, creo que porque yo dije que había una actriz que me parecía mala actriz. Y a ella le agarró un ataque de concha. Me empezó a perseguir alrededor de la mesa. Me tenés harta, hablás siempre mal de todo el mundo. Al momento dije, bueno, chao, me voy. Vivíamos en ese momento en Parque del Eluar, hago como tres cuadras largas de medio de campo, y sale atrás Frida, la señora que cuidaba a mi abuela. Sofía, Sofía, tu mamá se desmayó, tu mamá se desmayó. Y yo, no. Volví corriendo así, tipo, ta, 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 subiendo las escaleras, mamá. Mi vieja, sí. Tirada en un escalón. Yo, tipo, mamá, mamá, despertate, mamá, no sé qué. Reacciona, viene el médico, le dijo, no, está todo bien, me termina medicando a mí. Y a los dos días que volvemos a hablar, le digo, mami, qué terrible lo que te pasó la otra vez que te desmayaste. Me hice. Tu pecho está vacío. Sí, yo creo que. El mío tiene siliconas un poco. A mí me pasó al revés. Yo quería ser ama de casa, quería ser mamá, quería tener perro, y odiaba todo lo que tenía que ver con la exposición extrema a la que yo me sentía que había sido sometida desde que era chica. Desde que te tuve en crianza, yo lo que traté es de dejarte libre. Y esa es una cosa que tal vez te haya pesado muchísimo más que si yo te ponía no es. Yo te puse sí es. ¿Qué significa dejar ser libre? Hacer lo que se te cante. Claro, pero dejar ser libre en sí mismo ya es una locura. ¿Cómo vas a...? Si dejas a alguien ser libre, ya esa persona no es libre. No, bueno... Vos no podés dejar a alguien ser libre. Bueno, bueno, eso es... La libertad es... Eso no es. Eso es... No te la da alguien. A mí me costó mucho poner límites. Y creo que eso es algo que tus hijos te pasan factura por el no límite. No tengo culpa ni pienso, tendría que, podría que... Ay, se me quiebra la voz, qué horror. Me parece que no me digas que voy a llorar. Bueno, si querés llorar, llora. ¡Viva! Ha, 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 ha.